Bring a little or light Oh oh Lord, oh oh Lord, oh oh Lord Suba en esa mano y dale en vuelta a su cadena Que es el ritmo pero beat, va caliente pa' to'l mundo yo Suba en esa mano y dale en vuelta a su cadena Que es el ritmo pero beat, va caliente pa' to'l mundo yo Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop Hey, yo soy D.Z. con un chin de cheese Hey, hey, lo que quiero es una gata bien freaky Hey, pa' gozarla, hey, pa' soltarla, hey Cuando quieras en la noche en mi cama, hey Tú lo sabes que DC es el torbilla de esta vaina, hey Y no me importa si me tiras, pero si tiraste yo te digo Hey, que los gangsters salen todos de la calle y tú lo sabes Hey, hey, yo tirando ahí no paro, yo me envuelvo en un tornado Tú sentado allí en tu casa, tú no sales con DC, con el perro mucho menos Suelta no mejor en banda antes que te pase algo Yo te mando pa' tu casa a llorar como un niño Y oye, loco, es hip hop, no se trata de tiraera Piensa bien, escribe bien, coge el mic, canta bien Si no lo hace así, sigue oyendo esta vaina de DC, pa' que aprenda Suban esa mano y denle vuelta a su cadena Que es el ritmo, pero beat, va caliente pa' todo el mundo, yo Suban esa mano y denle vuelta a su cadena Que es el ritmo, pero beat, va caliente pa' todo el mundo, yo Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop Seen der Hohle, der Ego ist die Schade, Chica's Verführende Un peso, yo tengo un estudio, un label Y soy el fucking perro, producer y artist ¿Cómo te falta a ti? ¿Cómo es logisch que el perro beat está en el start? Suban esa mano y denle vuelta a su cadena Que es el ritmo, pero beat, va caliente pa' todo el mundo, yo Suban esa mano y denle vuelta a su cadena Que es el ritmo, pero beat, va caliente pa' todo el mundo, yo Hip hop, 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 hip hop Los sicarios de este barrio se llaman perro beats Con el perro, con DC y con el Rex, tranquillito En el beat, ya lo dije, que esta vaina va con flow De los haters que se muevan uno a uno en corito Y la chica una a una, la tanguita para arriba Donkeando en esta vaina como si yo fuera Jordan Y matando uno a uno como si yo fuera el Jason Yo no tengo un mercedito, ni tampoco una mansión Pero tengo un viaje en letra que te apaga a ti la luz Empezando con tu style y terminando con tus rhymes Llega a capela con los beats, yo te parto a ti el de dos En este barrio lo que hay, un viaje en letra que habla mierda Pero nadie lo hace así, como nosotros en perro beats Menos hablar de otra gente y más actual, como siempre que el menú Te dan cosas esas de este pa' todo el mundo Eso sí, que se hace y saludo pa' mi gente Suban esa mano y denle vuelta a su cadena Que es el ritmo, pero beat, va caliente pa' todo el mundo, yo Suban esa mano y denle vuelta a su cadena Que es el ritmo, pero beat, va caliente pa' todo el mundo, yo Hip-Hop, 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 Hip-Hop Ich spit Rap sextel, Rap-Flexel, rentろ whole nextel Wenn mein Ego größer ist, als was den fucking hohe hätte Fackelpin wie Gold, wie Silber wie Platin Was ich sage, ich berechtigte die Ficker seit gar nicht seit Kinder Und ohne Lupe, ohne Fiskaler Lapp, bekinder wird noch schlimmer el perro fíjte de híter, pero no como estoy en el perro píjte de hítero sin esto, pepíjte de hítero y píjte de hítero, así si puedes tener un dono Yo soy brutal como Chucky Chan, más rápido como Blue Sea rápido por la dirección, como yo acabo de mezclar no juegno me bajas de la bola no weges a la larga, cortamos y favorito pepíjte a la lápita, y a la mano mi수를 se rebe en la mente esta pele terminada, no necesito no estaría me dejó ASO TURÍT te haré 3 partes, um os te suscribirte Gracias.